Saludos a toda la gente nueva que pueda estar viendo el video y hola una vez más a todos esos que ya me conocen del año pasado. Tranquilos, que ya sé lo que están pensando algunos de ustedes. Ah, ya empieza este, ya empieza este a volver a subir los videos. Va a hablar sobre Resi en nivel 3 y nada, a ver, espérense, espérense, escúchenme. He decidido no comprar el juego al final porque me parece que es muy caro para lo corto que es. Ya leí las reviews y todas dicen lo mismo, que la gente solo está pasando en una media de 5 horas. Y de hecho, ya he visto el juego en YouTube, un playthrough y son 4 horas. Entonces es un juego muy corto, es casi un DLC. Sí, ok, entonces he hablado con Mr. Goro y él dijo que le parecía bien jugarlo en mi lugar, o sea, en el canal de YouTube aquí. Él lo hará por directo en su Twitch, MrGoro88, así que vayan allá y síganle. Y yo le voy a piratear la señal, básicamente. Quizás algún día me lo compre cuando esté a un mejor precio, cuando esté, digamos, 20 euros o menos de 20 euros, quizás me lo compre. Pero ahora mismo, este año, este mes incluso, hay otros juegos que le tengo ganas. Y juegos como The Last of Us 2, Final Fantasy VII, bueno, The Last of Us 2 acaban de anunciar que lo retrasan. Así que esa es la mala noticia. Pero igual, para mí no vale la pena, por mucho que el original también dure 5 horas. Una cosa que sí me ha llamado mucho la atención estos días ha sido ver, aparte de las reviews en la prensa, pero también reviews de usuarios y comentarios en internet. Incluso comentarios en algunos videos míos. Que ahora hay muchas más quejas con este juego que con el Resident Evil 2 del año pasado. Y es curioso porque algunas de esas eran muy parecidas a las que yo tuve. Que si los diseños, que si los cambios raros, que si hay menos contenido, han recortado zonas míticas, han quitado enemigos, han quitado jefes, que hay partes que parecen sacadas del Resident Evil 6, etc. ¿Y a mí qué me están contando? Nada de esto es nuevo. El año pasado, la gran mayoría de ustedes estaban encantados de la vida con esto. Y cuando yo subí mis videos al respecto, los fans me dejaron muy clarito lo que opinaban sobre lo que yo tenía que decir. Pero ahora hay gente defraudada con este juego que creo que piensan que van a venir aquí y esta vez vamos a estar de acuerdo ustedes y yo con lo que yo tenga que decir. Y no. No, muchachos. Eso no funciona así. Más que nada porque no tengo nada que decir porque no lo voy a jugar. Bueno, sí. Sí tengo algo que decir. Si eres fan de Resident Evil 2 Remake, pero ahora te quejas sobre los cambios en Resident Evil 3 Remake, no lo juegues. Así de fácil. No lo juegues. No seas nostalphag. Juega lo original de PlayStation 1 si buscas una experiencia igual. Adátate a los cambios. Verán, para estas empresas, ustedes votan con su dinero. El pueblo ha pedido a gritos que hagan más reimaginados con menos contenido, pero por precio completo, ¿eh? 60 euros. Y ya van dos. Así que disfruten lo votado.